¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Junior Silva, quería mandarles un saludo a todos ustedes y este día 26 de junio Tú Puedes Sin Droga va a ser un evento en el cual se va a fomentar la campaña del ¿Por qué no deberías consumir drogas? La droga te vuelve dependiente, la droga altera tu organismo la droga hace que tus relaciones sociales cambien cuando te des cuenta, te vas a quedar solo y te lo digo porque hay muchos parentes cercanos míos que han tenido problemas de drogas y problemas muy fuertes te genera tanta adicción que haces cosas que normalmente no haces para poder conseguirlo, como robar como robarle a tus parientes, a tus papás cuando la vida siga, tú en algún momento vas a tener hijos y no te va a gustar que te lo hagan y más que tú, tú estás bien, pero quien sufre es tu familia ver a tu mamá llorar, ver a tu papá llorar ver a tu familia sufrir por la vergüenza de la gente que te juzgue o que les juzgue a ellos por tener una persona que está en drogas es muy fuerte, no te va a gustar estar en su papel y te vas a sentir muy mal por eso antes de que pasen esas cosas piensa muy bien si es que quieres a tu familia o si es que te quieres a ti y ya saben, este 26 ya lo dije, 26 de junio por usen drogas y ya saben no consuman drogas porque eso te va a hacer daño no solamente en la salud, sino en tu vida gracias por ver el video Gracias por ver el video